Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y antes de nada me gustaría agradecer a Bandai Namco que nos hayan traído los dos Tale of Cilia, traducidos, un poco tarde ya que el primero nos llegó en agosto de 2013 cuando los japoneses ya tenían la secuela, o sea este título desde 2012 pero bueno, mejor tarde que nunca. Y bueno, vamos a empezar con el análisis la historia se desarrolla un año después del juego original nosotros nos pondremos en el papel de Latger, un joven chef de cocina que en su primer día de trabajo se cruza con una misteriosa niña llamada Elle ella está tratando de llegar a una mística tierra llamada Kanan un lugar donde espera reunirse con su padre y bueno, a partir de aquí juntos se embarcarán en un viaje de fantasía y aventura muy característico de los JRPG de este estilo la historia es algo compleja como la de su predecesor y algunos de los personajes de la primera parte estarán presentes por lo que yo recomiendo haber jugado a ese primer título contaremos también con un gran número de NPCs y multitud de diálogos opcionales lo que no me ha gustado mucho es que el protagonista, Latger que interpreta el ya clásico papel de protagonista silencioso es algo que me resulta muy molesto en ciertos JRPGs gráficamente el juego luce más o menos igual que el primer Tales of Cilia se nota alguna mejora con respecto al diseño de los personajes pero poco más algunas de las escenas están muy bien logradas y transmiten la esencia específica de esta saga acompañada por una banda sonora, por qué no decirlo, más que correcta el combate de Tales of Cilia 2 sigue siendo en tiempo real en las batallas también participan otros tres miembros del equipo que serán controlados por la máquina según las órdenes dadas estos otros personajes también podrán combinarse con nuestro héroe para realizar habilidades especiales o causar más daño a los enemigos al igual que en la primera parte el combate no se explica demasiado bien en sus primeros compases pero una vez que le coges el truco luchar contra enemigos se hace divertido ya que cuando se empieza en un JRPG nuevo siempre se tiene previsto el participar en miles de batallas por lo que tener un sistema tan abierto y tan profundo lógicamente es agradable dejando las luchas de lado comentar que la exploración también es muy dinámica aunque tiene un sistema bastante extraño de deuda ya que al principio nuestro protagonista deberá grandes sumas de dinero que tendremos que pagar más adelante y es una tarea esencial para poder avanzar ya que hasta que no paguemos dichas deudas en esa zona otras zonas estarán bloqueadas y no podremos avanzar en la historia un sistema curioso y a la vez ingenioso para poder avanzar para ganar dinero simplemente deberemos eliminar enemigos o realizar misiones secundarias algunas muy divertidas como encontrar unos gatos para una señora mayor que vive en un bloque de apartamentos dentro de una ciudad del juego comentar que al principio este tipo de mecánica de deudas te hace pensar si debería de ser algo opcional y que no te impidiera avanzar a lo largo de la historia que no te bloqueara tanto en ese sentido pero bueno realmente viendo el carácter JRPG del título con la durabilidad que ello conlleva se comprende que en el fondo sea algo necesario y aceptable para que las horas de juego aumenten veredicto Tales of Cilia 2 es un JRPG sólido a mi parecer que ofrece muchas horas de diversión gracias a su sistema de combate profundo y complejo acompañado de una gran historia con una carga adicional de líneas de diálogo y aunque el sistema de deuda puede resultar molesto a algunas personas la sensación pura del rol japonés te ayuda a no pensar en eso y disfrutar de su amplio mundo nota final 7,5 sobre 10 y nada chicos espero que os haya gustado el análisis y like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima adiós ¡Gracias!